Bienvenidos a Literal Radio, un espacio para analizar la realidad sin corbata y sin tacones. Literal Radio, un esfuerzo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES. ¡Iniciamos! Bienvenidos a Literal Radio, nuestro programa favorito de tertulia y el espacio para conversar sin corbata y sin tacones de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES. Conoce qué es y hace FUSADES buscándonos en X como arroba FUSADES o en Facebook como FUSADES El Salvador. Búscanos en nuestro sitio web FUSADES.org y si tienes comentarios acerca de este programa, puedes enviarlos a Literal Radio arroba FUSADES.org. Hoy estamos aquí para hablar sobre un tema que afecta a muchas familias. ¿Cómo mejorar el presupuesto familiar? Sabemos que administrar el dinero puede ser un desafío, pero con las estrategias correctas es posible salir adelante y solventar las necesidades de nuestras familias. Muchas veces no se trata de cuánto dinero tenemos, sino de cómo lo usamos. Si hemos aprendido a manejar nuestro dinero de manera efectiva, todo estaría resuelto. Bueno, pónganse cómodos y atentos a todo lo que hablaremos en esta tertulia, pero antes, aquí les dejo la frase del día. Esta es la frase del día en Literal Radio. El dinero no puede satisfacer el corazón del hombre, sino el buen uso que de él se hace. San Juan Bosco Estás en Literal Radio. La realidad sin corbata y sin tacones. Si te interesa aprender un poco sobre cómo administrar tu dinero, te invito a escuchar las reflexiones y consejos que nos van a brindar los amigos del programa de fortalecimiento social Portas de FUSADES. Ellos son Julio Nájera, coordinador de Desarrollo Humano, y Laura Leiva, coordinadora de proyectos especiales de dicho programa. Gracias, Julio y Laura, por estar acá con nosotros. Un gusto poder estar en este nuevo episodio de Literal, aquí compartiendo un poco. Un gusto y gracias a ustedes por recibiendo de nuevo aquí en Literal. Esperamos que el tema sea de importancia y utilidad para las personas que nos escuchan. Y va a ser un tema muy útil, Laura, no tengas duda, porque todas las familias tienen que solventar sus necesidades y para eso tienen que saber con cuánto dinero cuentan. Sin embargo, muchas familias olvidan evaluar su presupuesto y terminan gastando más de la cuenta. Y siempre es bueno contar con asesoría. Por eso nos interesa conversar con ustedes. Así que comencemos la tertulia. Y ahora, sin corbata y sin tacones, los temas de Literal Radio. Laura, ¿qué es un presupuesto familiar y cuál es su importancia? Pues la manera en la que lo hemos venido trabajando es básicamente una especie de documento, si lo queremos llamar de alguna forma, que contiene sobre todo los ingresos y gastos, que como el nombre que lo dice presupuesto familiar, pues incluye eso, todos los ingresos y gastos del hogar, no solo de las personas que generan un ingreso, o que tienen un trabajo remunerado, etcétera, sino la idea de ver todo el panorama de manera mensual, porque creemos que es la forma también más básica y también más útil de poder llevar ese seguimiento. Y la idea es que eso nos sirva como un control, un control de los gastos, saber todas aquellas necesidades que tenemos, pero también de qué manera eso responde a los ingresos que tenemos para poder satisfacer todas esas necesidades y poder cumplir con los gastos que se tienen. La idea de esto es tener ese balance para no gastar más del ingreso que tenemos y ver también qué otras cosas se pueden ir logrando con los ingresos que se perciben. ¿Y tendrán todas las familias afinado su presupuesto? ¿Cuál es la experiencia que ustedes han encontrado en las comunidades? ¿Es un tema realmente que le preocupa a muchas de las familias? Creemos que la preocupación sí existe, pero no todas las familias tienen una especie de, como lo digo, de panorama general. A veces se tiene como las cantidades que ingresan, eso puede ir variando de tiempo a tiempo, pero no en todos los hogares encontramos que hay una estructura con la cual ir haciendo un análisis de lo que se va gastando mes a mes que permita ordenar o, como decía anteriormente, llevar un control para no pasarse de los ingresos que se perciben, para poder ir también generando ahorros o cuidando de algunos otros gastos que se puedan ir realizando si se lleva de manera controlada. Sí, saber hacer bien las cuentas, y parece mentira, pero hay que saber hacerlo. Pero, Julio, dime, ¿cómo Fortas ayuda a las familias en las comunidades a hacer un mejor uso de su presupuesto? Bueno, nosotros impartimos un taller denominado Mejoramiento de Vida, el cual tiene su base en el modelo japonés aplicado después de la Segunda Guerra Mundial para poder recuperar, digamos, justamente esas zonas devastadas por la guerra. Y dentro de este taller se implementan diferentes temáticas, temáticas orientadas al tema de la salud, a la nutrición, al tema de la higiene, pero sobre todo a la buena administración del hogar. Y es justamente aquí donde abordamos las temáticas, que es de cómo construir un presupuesto familiar, finanzas saludables, y sobre todo cómo podemos llevar ese control de manera hasta cierto punto práctica, porque tratamos de hacerlo no con los formalismos que tal vez un proceso puede darnos, pero sí justamente cuáles son esos ingresos, cuáles son esos egresos o gastos que tenemos dentro de nuestra familia, y sobre todo inculcarle, y creo que es algo muy importante, ese compromiso, obviamente, ¿verdad?, para todas las miembros del hogar a poder registrar esa información, porque obviamente la herramienta puede estar, ¿verdad?, pero si no se toma con ese compromiso, al final pues queda perdido. Inicialmente, ¿verdad?, una forma práctica de ir registrando esos ingresos aparte, y esos egresos aparte también lo podemos hacer de manera de una hoja de papel, otros lo pueden abordar con una computadora o en un Excel, pero hoy en día quizás tenemos una serie de herramientas muy intuitivas, muy prácticas a través del celular, pues simplemente podemos buscar desde nuestro dispositivo alguna aplicación para poder llevar un control financiero o un presupuesto, y hay una gran variedad de aplicaciones de pago o de gratis muy buenas, y que nos generan información actualizada, inmediata, y sobre todo nos facilita eso de estar sumando o restando justamente cada uno de los gastos. Y tú has encontrado que las familias tienen esa disposición positiva a usar estas herramientas digitales. Pues quizás en la práctica, como lo decía Laura, ¿verdad?, la preocupación está, ¿verdad?, pero no todas las personas se toman ese tiempo, ¿verdad?, para poder ir registrando justamente esos gastos, y muchas veces tal vez lo hace la persona que lleva, digamos, los ingresos al hogar, ¿verdad?, la persona que trabaja, el papá, la mamá, o quien sea, pero hace falta integrar a los otros miembros de la familia, sobre todo, obviamente, porque los otros también hacen gastos, pero también para promover que el presupuesto es un presupuesto familiar, y depende también mucho ese compromiso que cada uno de los miembros de la familia puedan abonar. Y en las capacitaciones, ¿ustedes adecúan la herramienta según lo que le resulte más fácil a la familia usar? Sí, justamente. De hecho, ponemos ejercicios prácticos para que las personas puedan sentirse identificadas. Pues este proceso de talleres lo hemos dado con mujeres, por ejemplo, de la zona rural, lo hemos dado, por ejemplo, con agricultores, por poner un ejemplo claro, ¿verdad?, y son el mismo contenido, pero con metodologías distintas, con ejercicios, con ejemplos distintos. Muy interesante. Y has mencionado la palabra que hacen ejercicios prácticos para saber cómo manejar el presupuesto. A ver si quiero entender un poco más eso y quisiera preguntarle a Laura, ¿cómo se deben priorizar los gastos con un presupuesto familiar limitado? Sí, la idea, como decía Julio, es que no solo la persona que recibe ingresos o que trabaja en un hogar pueda como vertir esa información, sino también hacer como una especie de diagnóstico, que de hecho es como la primera parte de este concepto japonés que mencionaba Julio, el concepto Kaizen, hacer un diagnóstico de todo, de todo el hogar, ver todos esos gastos que se tienen y luego de eso ir haciendo una priorización, digamos, como en escala para ir sacando aquello que es más importante. Aquí también entra un rol relevante el ver cuáles son aquellos gastos que son mensuales, cuáles se hacen más de una vez en el mes, cuáles son incluso aquellos gastos, por poner un ejemplo, trimestrales, para ir viendo la periodicidad de esto, es decir, ver todas las variables que están en juego a la hora de hablar de los gastos y después de eso la idea es que cada uno que parte de diferentes realidades, como usted lo dice, a la vez hay varios que tienen presupuestos limitados, tratar de ver dentro de esta priorización qué se puede recortar y qué no, a cuáles les podemos aplicar también esta temporalidad diferente. A lo mejor hay un mes que hacemos un gasto, pero este gasto no lo vamos a repetir hasta meses después. La idea es ir viendo esa dinámica para poder quitar todo aquello que, como le dicen a veces las personas, son gastos hormiga o son gastos innecesarios, algunos gastos que necesitamos recortar para ver qué es lo que puede caber dentro de este presupuesto limitado, porque eso también le da mayor poder a la persona de ver cuáles son las posibilidades que tienen y con ello tomar mejores decisiones. También es la misma lógica de tener toda la información necesaria para poder tomar decisiones guiados en esa base de información que ya se tiene. Entonces la idea de este presupuesto, si es un presupuesto limitado, es también ver qué está dentro de las posibilidades de las personas, a lo mejor generar ingresos de otra forma o poder recortar algunas cosas que se tienen contempladas hasta el momento. Y me imagino que también tomar buenas decisiones acerca de cómo asignar los gastos. Exacto, porque ahí justo para eso es la priorización, el ver de qué manera se pueden adaptar, digamos, algunas cosas. ¿Y tú crees que existe la cultura del ahorro en las familias salvadoreñas? Yo creo que, así como lo decía en la primera respuesta, la preocupación por el ahorro está, pero a veces también no está la posibilidad, digamos, si es un presupuesto muy limitado, es difícil generar un ahorro y la idea de ver estos presupuestos es también ampliar ese margen de decisión y ampliar el margen de posibilidad de tener un ahorro si se hacen los pasos y ese diagnóstico de la manera más correcta. Yo creo que eso es lo que podría impulsar de una mejor manera, tener como toda la película frente a los ojos y después de eso priorizar las cosas y ver si hay posibilidad de ahorrar antes de cerrarnos a la posibilidad de que sí exista un ahorro para hacer crecer esa cultura. Julio, tú mencionabas y tú también, Laura, la palabra kaizen, que es este método japonés. Quisiera, Julio, que me explicaras cómo nace la idea de trabajar el tema de presupuesto de familia bajo este marco del kaizen. Bueno, como FORTA, digamos, hace mucho tiempo atrás estuvimos trabajando diferentes procesos junto con la Embajada de Japón, con el JICA, y dentro de estos procesos, pues, fue, recibimos una formación, ¿verdad?, justamente en el tema de kaizen. Y es ahí donde nosotros empezamos a investigar también, a ahondar un poco más y ver obviamente todas esas bondades que tiene esta metodología. Claro está, obviamente que este enfoque fue puntualmente, como lo señalaba, ¿verdad?, para después de la Segunda Guerra Mundial allá en Japón, pero obviamente es aplicado también para acá el país con ciertas modificaciones, con ciertas, digamos, adecuaciones para poder tener un impacto verdadero, pues. Y la idea es justamente hacer acciones, pequeñas acciones, que no impliquen necesariamente un recurso grande. Y esas acciones que puedo hacer yo, bueno, obviamente tener un presupuesto familiar que no implica un valor económico adicional, pero sí me implica poder tener mis finanzas saludables, mis finanzas ordenadas, entre otras temáticas como la higiene, la salud, la nutrición, entre otras. O sea, al final hay que ser ordenado con todo lo que se hace, incluyendo los gastos, porque no todas las personas saben manejar bien su presupuesto. Y esto es algo tan importante de aprender a hacer para asegurar que se tiene siempre lo necesario y que además se puede ahorrar, aunque sea poco, para salir adelante cuando hay imprevistos. Si quieres saber cómo manejar el presupuesto familiar, escucha la siguiente recomendación. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. Estás en Literal Recomienda. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. En esta ocasión queremos recomendarte la lectura del blog ¿Es difícil mantener el control de las finanzas familiares? Seguramente sí, para la mayoría de las personas. Sin embargo, se puede contar con una guía que ayude a crear un presupuesto que pueda seguirse fácilmente y que permita ver a detalle en qué se está gastando el dinero. Tal vez suene familiar la frustrante expresión Se me fue el dinero como agua. Afortunadamente, cuando se aprende a organizar los ingresos y gastos, se logra disfrutar de una vida financiera más saludable en todos los sentidos. Un presupuesto familiar es un plan que ayuda a controlar los gastos e ingresos. Al crear uno, se está tomando el control del dinero en lugar de dejar que sea el dinero quien lo controle a uno. Los presupuestos familiares y personales son importantes porque ayudan a medir los gastos, a planificar las finanzas y evitan que las personas pasen por apuros económicos constantemente, que en muchos casos se deben a no contar con un presupuesto. Puedes ver el blog en eneleconomista.com.mx buscándolo con el nombre de Guía Fácil para crear un presupuesto familiar. Seguimos con Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. ¡Ya volvemos! Julio, ¿qué se puede aprender en los talleres de mejora de vida, además de aprender a saber a manejar un presupuesto familiar? Bueno, quizás alguna de las cosas que podemos aprender, el tema de la nutrición, tomándolo de base con los alimentos que nosotros podemos ingerir en el día a día. Y aquí lo enfocamos principalmente a qué estamos consumiendo en nuestro desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? O cualquier tipo de alimento que nosotros tengamos. Sobre todo en la pirámide alimenticia, cuáles son las cosas que debemos priorizar, qué cosas debemos evitar. Abordamos también lo que tiene que ver con la higiene en el hogar. Y obviamente esa higiene que todos, todas y todos debemos de poner de nuestra parte para poder colaborar en el hogar. Esas labores compartidas para poder generar un hogar limpio, ordenado. Así como ordenamos nuestras finanzas, también tenemos que ordenar nuestro hogar. Entre otras cosas muy importantes que van de la mano, sobre todo, a poder promover esa transformación interna o ese cambio de chip que decimos, ¿verdad?, en cada uno de nosotros para vivir de una mejor manera. ¿Y por qué Fortas comenzó a interesarse en este tipo de capacitaciones? Quisiera conocer la opinión de Laura. Sí, bueno, nosotros como programa nos enfocamos bastante en el fortalecimiento de capacidades, sobre todo de comunidades, de algunas instituciones, de grupos, por decirlo de una forma, de manera colectiva. Pero también una reflexión que hemos hecho a lo largo del tiempo es que para asegurar esas capacidades colectivas también es bueno enfocarnos en las capacidades individuales. Para ejercer un buen liderazgo son necesarias todas las cosas que nos mencionaba Julio. La alimentación, también ese orden que tenemos de nuestro espacio en el que nos desarrollamos, todas esas cosas van afectando al final aquellas capacidades colectivas que nosotros hemos estado desarrollando desde Fortas. Entonces, la idea es también irnos a esa individualidad, a ese núcleo familiar también, para hacer una integración de todas esas capacidades que se van fortaleciendo. Entonces, lo hemos visto así, como algo que nos permite ampliar el fortalecimiento, algo que va de la mano y también algo que permite, como lo decíamos al principio, un presupuesto familiar o el núcleo familiar, abordar esta parte también importante dentro de los grupos sociales, porque al final, cuando hablamos de presupuesto, como ya lo hemos dicho varias veces en el programa, se tiende a pensar que es solo responsabilidad de aquella persona que trabaja. Sin embargo, cuando esto se ve de manera familiar, colectiva, dentro del hogar, pues permite también que, por decirlo de una forma, aquellos más jóvenes o aquellos pequeños también vayan aprendiendo todos estos que nosotros consideramos son buenos hábitos, van entrando dentro de este control, de esta responsabilidad, de cuestión en este lugar, y también nos permite, pues, hacer eso de manera, por decirlo, intergeneracional, porque todos se van involucrando y a la vez también esto permite, si son, y pongo un ejemplo, si son líderes de una organización, si son líderes de una ADESCO, a la vez si son las personas que trabajan y si solo en ellos recae la responsabilidad de este presupuesto, también es una carga mental o les limita el tiempo. Entonces, la idea de involucrar a todos en el hogar es también que eso sea más equilibrado y que este liderazgo también pueda ser, pues, mejor ejercido. Me gusta mucho esa idea de trabajar con el individuo, la familia y la comunidad. Es bastante integral el enfoque. Y, Julio, ¿desde cuándo Fortas está implementando talleres de mejora de vida? Tiene muchos años de poder estar implementando esos talleres en el territorio y como lo señalaba también, ¿verdad? Estos talleres se han adecuado a diferentes grupos o públicos objetivos. Públicos objetivos muy variados, algunos bastante rurales, otros más urbanos, otros grupos, por ejemplo, con cierta afinidad o dinámicas particulares, pero sí siempre con el mismo sentido, de poder generar ese desarrollo, ese cambio, esa transformación en la vida de las personas y, obviamente, de manera colectiva. Laura, ¿y tú podrías contar alguna historia de éxito relacionada con la implementación de los talleres de mejora de vida? Pues yo creo que de la manera en la que nosotros lo vemos más inmediato es también la reacción de las personas en que esto genera un cambio real de perspectiva que más adelante, pues, se convierte en un cambio también de acciones, de hábitos y esto trae mejoras, como lo dice el nombre del taller, mejoramiento de vida, mejoramiento de algunas condiciones que son, pues, primarias, primordiales de las personas y creo que eso, acompañado con lo que mencionaba Julio, de poder sensibilizar y poder integrar a los demás, genera esa sensación de que no tienen que hacerlo solos, las personas que participan en el taller, que reconozcan eso, que no tienen por qué atravesar esas cargas mentales o esas responsabilidades solos, que pueden apoyarse con sus familias y que tienen las herramientas para poder ir poco a poco progresando en esa área. Creo que la base de muchos de nuestros talleres es ese, el brindar herramientas útiles, prácticas, cosas que puedan implementar desde que finaliza el taller y eso, pues, da otra sensación también de valorar esa capacidad que ya existe antes de que nosotros demos el taller, pero que nuestros participantes se van de las actividades y de los ejercicios ya reconociendo y valorando a ellos mismos esa capacidad individual que tienen. Julio, ¿cuánto tiempo dura esta capacitación? Son cinco jornadas o generalmente simplemente cinco jornadas de cuatro horas cada uno. Estamos hablando de 20 horas aproximadas de formación. Procuramos desarrollarlas en días consecutivos, obviamente, para que no perdamos el hilo de la formación en el día a día y sobre todo también tratamos de motivar a que haya una integración de diferentes personas, porque si son grupos abiertos, que hayan jóvenes, que hayan adultos, que hayan mujeres, que hayan hombres, porque es importante reconocer, obviamente, ese compromiso que entre todas y todos podemos aportar. Entonces, en los talleres participan grupos de población de diferentes edades. Sí, totalmente. Hay grupos que sí, soy sincero, pues, a veces van enfocados solamente a mujeres o solamente a hombres, pero muchas veces cuando son mixtos o inclusive, aunque sean del mismo género, sí son de diferentes edades. Y es muy bonito poder ver también esa intergeneracionalidad, ¿verdad?, que vemos en las personas y cómo pueden compartir y compartir esas vivencias también entre cada uno de ellos. Pero estas 20 horas de capacitación se refieren únicamente a la de presupuesto familiar o incluye otros temas? No, son en conjunto con los otros temas. Solamente presupuesto familiar, son cuatro horas las que se está destinando a ello. Recuérdame los otros temas, por favor. Está el tema de alimentación o nutrición, el tema de salud, el tema de higiene y también el tema del mejoramiento de vida, básicamente para poder entender la introducción al modelo como tal. Y a partir de la experiencia, ¿cuál es la tendencia? ¿Se inscriben más mujeres a los talleres o he balanceado hombres y mujeres? Bueno, quizás la generalidad o la gran mayoría son mujeres las que se inscriben en los talleres. Y de hecho, el tema de las finanzas, hay mucho interés también por parte de las mujeres. Y creo que se puede agarrar mucho más rápido la temática porque muchas veces recae en ella, ¿verdad? El tema de la administración del hogar. Obviamente hay muchas capacidades que se tienen y con las capacidades que ellas cuentan, se puede mejorar todavía mucho más el orden de las finanzas en el hogar. Laura, ¿y cuál crees que es el tema que más le atrae a las comunidades o a la población en general de estos talleres de mejora de vida? Pues yo creería que depende un poco sobre los grupos que está mencionando Julio, pero quizás es esta parte de administración del presupuesto como tal y de fondo la integración que hay entre las diversas temáticas que acaba de mencionar Julio, porque no se pueden tratar de manera aislada. Y esta parte del presupuesto familiar quizás es como la herramienta más visible, la herramienta que al final integra todas esas temáticas y la que permite también una, como lo dice el nombre del taller, mejora de esas condiciones ya cuando se entiende de manera holística. Bien interesante que sean las mujeres las más interesadas y que el tema del presupuesto sea uno de los principales, pero ¿cómo se puede participar en estos talleres? ¿Puede participar cualquiera? ¿Hay que solicitarlos? ¿Cómo es que lo hace la gente? Julio, a ver si me explicas. Bueno, esa es una muy buena pregunta y de hecho nosotros ahorita nos encontramos realizando un mapeo con el fin de poder identificar en el territorio diferentes grupos de mujeres, de jóvenes, de liderazgos a nivel comunitario para poder implementar este y otros talleres también, ¿verdad? Que son de interés enfocados en otra área temática. Pues si tienen interés en poder participar, nos pueden escribir a nuestros correos en eleiva.fusades.org o jnájera.fusades.org e indicarlos pues cuál es el nombre de la comunidad, municipio, cantidad de las personas en este caso, ¿verdad? Que están interesados en poder recibir la formación. Nosotros, nuestro grupo son grupos de 30 personas en general, de 25 a 30, obviamente por procesos pedagógicos y la idea pues vale la pena señalar que estos procesos no tienen ningún costo, sino que estos talleres pues obviamente son implementados gracias al apoyo de diferentes instituciones, empresas, personas individuales que contribuyen para poder generar estos procesos formativos de cambio, ¿verdad? De transformación, procurando llevar siempre y hacer un uso eficiente, ¿verdad? Y al máximo de estos recursos. Y quizás un dato que se me había escapado, que también a lo largo de esos talleres procuramos ver en el tema del presupuesto, que no solamente es ordenarnos, ahorrar, ser previsor, sino que también qué cosas podemos hacer nosotros para generar un ingreso adicional. Y a lo largo de esos cinco días, muchas veces hacemos iniciativas muy buenas y muy bonitas también para generar ingresos en el hogar, como el tema de reciclaje, como el tema de artesanías, entre otras cosas. Entonces, ¿no tiene ningún costo este taller? No, es totalmente gratis. ¿Y las comunidades deben solicitarlo? ¿O ustedes eventualmente hacen algún anuncio de que se va a iniciar un taller? Ambas cosas. En algunos lugares, pues, las comunidades nos dicen, mire, me encantó, escuché de un taller que estuvieron dando, o vimos la, digamos, la ficha, ¿verdad? Nos gustaría que lo pudieran desarrollar aquí en nuestras comunidades. Y en otros casos, nosotros, por ejemplo, ya tenemos, digamos, gracias al patrocinio de diferentes instituciones, nosotros venimos y lo publicamos, ¿verdad? Con diferentes aliados, con diferentes grupos, ya mapeados. Les preguntamos si tienen interés y si nos dicen que sí, en buena hora nosotros implementamos este taller. Y seguramente alguien que nos está escuchando en este momento pueda tener interés. Por favor, repite, Julio, cómo pueden contactarlos para poder llevar este taller a comunidades. Perfecto. Nos pueden escribir al correo lleiva.fusades.org o a mi correo jnájera.fusades.org Nájera con J también. Excelente. Bueno, quiero decirles que el programa Fortalecimiento Social Fortas de Fusades tiene una larga trayectoria apoyando el desarrollo de las comunidades y los territorios del país y es bien interesante que estén implementando acciones concretas para ayudar a superar la vulnerabilidad financiera de las familias salvadoreñas. Y aunque quisiera seguir conversando con ustedes sobre todas las cosas maravillosas que hace Fortas, pues debemos ir terminando este programa. Así que ahora les voy a pedir a cada uno de ustedes que elabore un mensaje final para nuestra audiencia. Listos. Estás en Literal Radio en 30 segundos. Amigos y amigas de Literal Radio, ha llegado el momento de centrar nuestra atención en dos mensajes muy importantes. Laura. Bueno, yo creo que el día de hoy les dejaría con la inquietud de que, ya sea por presupuesto, responsabilidades del hogar o demás, que nos sepamos responsables todos dentro de nuestro hogar, ya sea que vivamos solos o con nuestra familia. La idea es que todas estas herramientas que podamos construir como familia, las podamos poner al servicio de las otras personas con las que compartimos y entender que esto está ligado también al resto de cosas que ocurren fuera de nuestro hogar. Julio. Yo les comentaría que pongamos mucho cuidado a esos gastos hormigas que muchas veces existen en nuestro hogar. Es como dijo Benjamín Franklin, cuida de los pequeños gastos, un pequeño agujero hunde un barco. Y recordemos las palabras de San Juan Bosco, el dinero no puede satisfacer el corazón del hombre, sino el buen uso que de él se hace. Muchísimas gracias Julio y Laura por regalarnos su tiempo para conversar sobre cómo manejar el presupuesto familiar con eficiencia. Y gracias a ustedes, amigos y amigas de Literal Radio, por haber estado muy atentos durante esta tertulia y sintonizarnos todos los martes y jueves a las 12 del mediodía a través de Radio.105 en 105.3 FM del Dial. O por escuchar este programa a través del espacio de Literal Radio en las plataformas de iVox y Spotify. Les recuerdo que Literal Radio ahora está en el canal de YouTube de Fusades El Salvador, así que por favor suscríbanse y ayúdennos a compartir el encanto de Literal Radio con el resto del mundo. En Literal Radio estamos comprometidos con motivarte a pensar y actuar en favor del desarrollo sostenible y el bienestar de las familias salvadoreñas, porque al igual que tú, queremos que nuestro país sea el mejor lugar para vivir, trabajar y prosperar. Literal, así quedamos. Esto fue Literal Radio, donde la realidad se analiza sin corbata y sin tacones. Una producción de Fusades. Si desea escribirnos, hágalo a literalradio.fusades.org. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!